La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Él está en África y debe ir a África a mascararlo, para moverlo de ahí ¿Cómo sacar al Che tan conocido como era de Dar es Alán para Europa? Y surgió la idea de enmascararlo Hicimos un plan y buscamos llevar al Che a Praga hasta que se resolviera la salida del Che para Bolivia o el regreso del Che a Cuba Él era renuente a Viral a Cuba Ni la propia inteligencia de Praga sabía que aquel compañero que nosotros teníamos ahí fuera el Che El Che no tenía que haberse ido, el Che hacía falta aquí Pero no tenía que haberse ido No haya que haberse ido, el Che hacía falta ahí CumEN Half Eель Enra Gracias por ver el video